Salieri, comienzan a prepararse y partieron. En el primer lugar, por una segunda línea, Atacameño. Lo sigue por fuera, otro genio, a corta la distancia, Bordelheim. Por el centro, Atacameño en la delantera, segundo Bordelheim. El tercero para Salieri. En el cuarto lugar, otro genio. El quinto puesto, cuando están girando la curva, Yamaroto. El sexto lugar, San Patrol y séptimo, Flor de Lujo. El octavo puesto, viene corriendo, Gordo Revoltoso. Están entrando a tierra derecha, en el noveno el Marchese, en el último Explorer Man. Bordelheim en el primer lugar, lo sigue Atacameño a cabeza. El que por los palos va igualando, el tercero otro genio. En el cuarto lugar, Salieri. Por fuera atropella, Tayy Gray, Flor de Lujo por el lado interior. Van a enfrentar los 100 metros finales, acortando distancia. Otro genio sigue atropellando, Tayy Gray por fuera. Atacameño sigue en la delantera, segundo otro genio a cabeza. El que va igualando al primer otro genio y gana otro genio. El segundo Atacameño, el tercero a Tayy Gray. En el cuarto Salieri, quinto el Marchese. El sexto Flor de Lujo. Séptimo lugar, Yamaroto. Cuatro últimos, Gordo Revoltoso. San Patroli, Explorer Man. Y en el último, Bordelheim.